Años van y años vienen, y doña Milita, comerciante del centro de Tuxtla Gutiérrez, lleva más de 70 años vendiendo las delicias que nacen de sus manos, llenos de historia y tradición. De edad de ocho años comencé a vender. Ahorita tengo 83 años. Mi mamá vendía. Ella es la que, era su negocio, falleció ella y ya lo agarré yo en la venta de tamales. A sus 83 años, doña Hermila, o Milita, diariamente desde las 3 de la mañana, se levanta para preparar decenas de tamales de diferentes sabores, gracias a las recetas que su madre le enseñó en vida. Hay de hoja de milpa, que es tabal, todos esos tabalzos de bola, cambray de mole, chipilín con queso, de frijolito tierra. Me levanto a las 3 de la mañana a hacer lo que traigo en la mañana. Ya compro como a la una, ya subo a mi casa a hacer para la noche. Sus compañeras, las canasteras que se colocan sobre la calle en donde se encuentra, han sido testigos de lo que ella dice y consideran que es un ejemplo a seguir, ya que a sus más de 80 años, doña Milita llega todos los días. Doña Milita, como también es conocida, se coloca dos veces en el día sobre la primera poniente, ahí sus clientes la buscan en los primeros horarios y la esperan para poder probar los sabores que se conservan aún en su memoria. En la séptima y primera poniente, y aquí, la primera y tiende o rara. Ya tengo mi clientela ya que lleva. Siempre vienen varios a comprar. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.